Amigas y amigos internautas, nos encontramos aquí en la ciudad de Medellín, donde estamos disfrutando también de los sitios históricos, culturales, y el medio ambiente donde vivimos aquí en Medellín. Podemos observar también las obras de grandes escultores, como es el caso de Rodrigo Arenas Betancourt, un colombiano que hizo también la estatua de Simón Bolívar Prometeo allá en Pereira, en la Plaza Bolívar, y aquí también tiene otra de sus grandes obras, aquí al lado del Mall Mallorca, aquí en Itagüí, en Medellín, donde nos encontramos en estos momentos. Quiero entonces mostrarles un poco sobre esta gran obra de este magnífico escultor colombiano, como lo es Rodrigo Arenas Betancourt, una obra de la mitología griega, inspirada en ese dios que tiene en su historia también, el dios Prometeo, que nos permite conocer básicamente sobre esa mitología, que nos habla de esos dioses que se inspiraron, como en este caso lo hizo el gran escultor colombiano, Rodrigo Arenas Betancourt. Aquí estamos entonces, aquí cerca a la Mega Plaza Mallorca, un centro comercial, un mall de Medellín, aquí en Colombia, cerca a la estación del metro de Itagüí. Así que, gracias por estar aquí con nosotros, y vamos a ir conociendo un poco más de lo que es la ciudad de Medellín, Colombia.